Hoy yo no llevo el apodo, mi padre me dio su apoyo A mis amigos no es rollo, que voy derecho ante todo Eso me enseñó mi viejo, salí como él y ni modo El party va comenzando, las damas ya están llegando Mi privada está fumando, montita pa' relajarnos Hoy ya no tenemos lucha, no la pasamos por un canto Una, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve Vámonos, se muestran, no la pasamos por un canto Vámonos, se muestran, no la pasamos por un canto Vámonos, se muestran, no la pasamos por un canto Vámonos, se muestran, no la pasamos por un canto O aquí lo era, lo es y será Lo jugo de la justicia, el señor de la montaña También jefe en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo Alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, es el mejor lo protege Aunque haga frío o calor Juliacán es caloroso, mayo es el más peligroso Hay protección y atención Por el pal da un coronel De militar por su grado Su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel Capitán es general Ha podido retirarlo Hay que dar para el cuarente ¿Estamos pendientes? 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 ¿Estamos pendientes?